Música Siempre he deseado estar a tu lado Es tiempo de lluvia Y yo abandonado, y yo abandonado Entre la soledad Cuando veo caer el agua en mis ojos Se lleva mis lágrimas Se lleva mis lágrimas Lágrimas de amor Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Necesito tu calor Solo estoy yo Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Necesito tu calor Solo estoy yo Música La inmensa lluvia No deja de caer Y yo teniendo en mente Una ilusión Una ilusión De verte regresar Pero ya veo que Eso es imposible Y me he resignado A perderte Pues no sientes amor Solo amistad Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti El cielo está nublado Siento mucho frío Necesito tu calor Solo estoy yo Que viejo Le채 Como te ll знать Él no nuestro Noiero Ella es Como teAsset Yo Que Gracias por ver el video.